Mi sexy y hermosa, recordarles que tenemos un sorteo en mi canal, también en el canal de mi amiga Lucy Beauty. Mis chicas no se pierdan la oportunidad de participar, habrán dos ganadoras, así que mis chicas suerte a todas. También si quieren saber cómo participar, les estaré dejando los enlaces directos a los videos para que ustedes sepan cómo participar. Recordarles que también el sorteo solo es dentro de Estados Unidos, pero también les dejo saber a mis chicas que están fuera de Estados Unidos, que vienen otros sorteos con mucho cariño para ustedes, así de que no se desanimen y suscríbanse al canal y también sigan en Instagram para estar más pendientes a todas. Hola, hola mis sexys, ¿cómo están? Bienvenidos mis amores una vez más al canal. En el día de hoy mis amores vamos a estar haciendo un pequeño haul de la tienda de Shein, así de que si ustedes quieren ver, qué es lo que estuvimos pidiendo, cómo nos estuvo quedando, si estuvo bueno o no estuvo bueno, pues nada mis amores, yo las invito a que se queden a ver el video hasta el final, también las invito a que se suscriban, que apreten la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cuando se suba un video. Y pues nada mis chicas, espero que este video sea de su agrado y pues ahora sí, vamos a empezar. Ok mis chicas, y lo primero que les voy a estar mostrando es este tóxito de acá en tonalidad menta mis amores, para mí esta es una pieza o un complemento que pues lo podemos tener en nuestro guardarropa, porque nos da con todo, con short, con pantalón, con falda, con lo que tú quieras, lo puedes combinar, entonces yo siento que es una pieza perfecta, algo rápido, entonces la verdad que para mí se me hace muy importante tenerlo en nuestro closet, ok. Yo me lo pedí en size S mis amores y la verdad es que me quedó perfecto, yo le doy un 10 de 10 por la tela y por todo, ok. En las partes laterales trae estas dos cintitas de acá que tú te lo puedes ajustar, lo puedes hacer más corto, lo puedes hacer más largo, ya es decisión tuya, pero pues yo le doy un 10 porque a mí me encantó, ahí está, ok. Ok mis chicas, y pues nada, vamos a seguir con lo siguiente y lo siguiente es esto de acá, ok. Vamos a ver qué es lo que tenemos, ok. Lo que tenemos es este tóxito de acá, ahí ustedes pueden estarlo viendo, es un tóxito pues bastante bonito, en tonalidad amarilla, ok. Este pues está hasta los hombros mis amores, aquí yo les estaba diciendo una pequeña explicación de que me han estado pidiendo mucho mis tallas, pues mis amores, pues yo soy de talla S, entonces pero trataré de estarles dejando pues mis tallas acá, lo que es de busto, cintura y cadera, ok. Para que ustedes más o menos estén dando una idea que tallas hoy, pero por lo mientras nos vamos a estar midiendo este tóxito de acá, para ver cómo nos está quedando, ok. Trae dos cintitas acá, entonces pues yo lo veo de muy buena calidad, así que pues nada, lo vamos a estar midiendo para ver cómo nos está quedando. Ok mis chicas, y es así como queda el tóxito de acá, la verdad de que a mí me encantó, me quedó perfecto el detalle de lo que es el abdomen y de los hombros, la verdad de que me encantó, o sea me quedó perfecto. Ustedes se lo pueden amarrar de la parte de adelante o de la parte de atrás, yo me lo amarro de la parte de atrás, creo que se ve mejor para mi gusto, pero pues ya es gusto de cada quien, como ustedes lo quieren utilizar, simplemente yo les doy unas ideas, ok. Así de que pues nada mis amores, yo le doy un 10 de 10 porque me encantó la tela, no tengo nada que decir, me quedó perfecto la talla y todo, así de que pues nada, yo le doy un 10 de 10 porque está súper bien confeccionado. Como les digo, les estaré dejando por acá mis tallas para que ustedes estén guiando también, pero pues nada yo le doy un 10 de 10. Ok mis amores, vamos a seguir con lo siguiente, y lo siguiente que tenemos es esto de acá, ok, es un shortcito así en rosa palo, la verdad de que yo cuando me lo estaba probando mis amores, cuando lo estaba viendo mi primera impresión, perdón, fue que me quedara bastante grande, pero pues no me quedó creo perfecto, trae dos bolsas, y trae unas metitas acá para ajustarlo, ok, entonces pues nada, lo vamos a estar probando para ver como nos está quedando, y pues la talla es talla S mis amores, y estira bastante, entonces pues nada, yo lo veo un poquito grande aquí, pero pues lo vamos a estar midiendo para ver como nos está quedando. Ok mis chicas, si es así como queda este shortcito sport de acá, la verdad de que está muy pero muy bonito, la tela está muy pero muy bien confeccionada, ok, ahí está, me gusta mucho el detalle de las dos bolsitas, y como se ajusta de las cintitas, ahí ustedes se lo pueden ajustar, si lo quieren más flojito, más apretadito, como ustedes quieran, a mí me encantó la verdad, la tela está muy pero muy buena la tela, mis amores, no tengo nada que decir, siento que me quedó perfecto, ok, entonces pues yo le doy un 10 de 10, porque me gustó la tela, me encantó, ahí está, ustedes pueden ver, me quedó perfecto a mi cuerpo, entonces no tengo nada que decir, así que yo le doy un 10 de 10, está bastante cómodo, entonces pues nada mis amores, le doy un 10 de 10, ok mis chicas, y vamos a seguir con lo siguiente, y lo siguiente que tenemos es esto de acá, ok, como puedo ver, creo que es un topcito, la verdad que yo me estuve pidiendo bastantes blusitas, camisitas, topcitos, no sé cómo ustedes le digan mis amores, porque como ustedes saben, yo hago videos, entonces se maquillan, entonces trato de jugar con los colores, y todas las cosas, pero bueno, es esto de acá, me lo voy a estar midiendo, para estarles diciendo, como me quedó, así que pues nada, ya regreso con ustedes, ok mis chicas, y es así como queda, este topcito de acá, la verdad que queda bastante cortito, ok, yo me lo pedí en talla, este me encantó, porque está bien confeccionado, me gustó la tela, y es en un tono así celeste, y me gusta el contraste de las manguitas, y pues nada, yo le doy un 10 de 10, porque me encantó, está perfecto a mi cuerpo, no tengo nada que decir, la tela muy buena tela, no trae ningún hilito por ahí, entonces pues nada mis amores, yo le doy un 10 de 10, porque me encantó, así que pues nada, vamos a seguir con lo siguiente, y lo siguiente que tenemos, es esto de acá mis amores, vamos a ver que es, ok, es esto de acá, es una camisita, ok, es una camisita así, este normal, pues la verdad que yo me la pedí en talla, este mis amores, y si está como una talla, así como para mí, como una talla over style, está un poquito grandecita, entonces hay que tener bastante en cuenta, que nos va a quedar un poquito holgada, ok, pero me la voy a estar midiendo, para que ustedes puedan estar viendo, como nos está quedando, ok, ok mis chicas, y es así como queda, la camisita de acá, o el bolito de acá, la verdad que está bastante bonita, está un poquito sueltita, no les voy a decir que no, pero no es algo que no tenga solución, si ustedes les gusta la ropita, un poquito holgada, pues está bien, y si no, pues nada mis chicas, nos la hacemos un nudito, por acá enfrente, y pues nada, ya saben que para todo, hay solución, y ya pues nos va a quedar, un poco más ajustada, y nos va a hacer más forma al cuerpo, ok, este pues, yo me la pedí en talla S, si me vino un poquito más, holgadita, pero pues como les digo, para todo hay solución, la tela está perfecta, no trae ningún detalle, me encantó, así de que pues yo, le doy un 8 de calificación, una porque me quedó un poquito flojita, pero pues, de verdad, que está súper bonita, la puedes combinar, con cualquier pantalón, short, y todo, aparte de que es así, esas girasoles, muy bello, estilo verano, así de que pues nada, mis amores, yo le doy un 8, simplemente porque queda un poquito más grandecita, pero pues de ahí, la tela está perfecta, así que no tengo nada más que decir, ok, mis amores, vamos a seguir con lo siguiente, y lo siguiente es esto, de acá, ok, este, es un vestidito, mis amores, es así, de la parte de frente, está estampado, es en un tono verde, azul, entonces, la verdad, de que está muy bonito, aquí yo no le encontraba la talla, mis amores, pero es en talla S, me lo voy a estar viendo, para ver cómo nos está quedando, y bueno, mis textos, es así como queda el vestidito, la verdad que así puesto, se ve bastante holgadito, pero si nosotros le ponemos un cinturón, yo creo que nos va a marcar, perfecto al cuerpo, este, me queda un poquito, arribita de la rodilla, ok, es un poquito holgado, pero como les digo, poniendo un cinturón, se nos va a hacer, o se nos va a marcar, más la cintura, ok, pero para este tiempo, de calor, yo creo que nos viene muy bien, un vestidito así de fresco, la tela es bastante delgada, pero déjenme decirles, que no se transparenta, entonces es algo que nos beneficia, porque podemos estar tranquilas, ok, el vestidito queda así, yo lo estuve viendo, y es en talla S, les estaré dejando por acá, una fotito, para que ustedes puedan verlo, la verdad, que a mí me gustó muchísimo, entonces no tengo nada que decir, como les digo, yo siempre las prendas, me las pido en talla S, y me quedó perfecto, me encantó el bordado, así de que pues nada, yo le doy un 10 de 10, porque me encantó, ok, mis sexys, vamos a seguir con lo siguiente, y lo siguiente que tenemos, es esto de acá, ok, es esto de acá, y esto es un mono, mis amores, o un solo conjunto, ok, no sé cómo ustedes lo conozcan, pero yo he visto en la página de Shein, y pues aquí les dicen monos, ok, entonces pues este de acá, tiene así, mis amores, un estampado como de rosas, es bastante listo, ok, entonces pues nada, me lo voy a estar probando, para que ustedes puedan ver, cómo nos está quedando, la tela no estira, vamos a ver si entramos por acá, pero pues nada, lo vamos a estar probando, para ver cómo nos está quedando, ok, mis chicas, y es así como queda, este mono de acá, la verdad que a mí me encantó, no pensé que me fuera a quedar aquí, me encantó, de verdad, me fascinó, creo que es una de mis prendas favoritas, ok, la verdad de que es delgada la tela, pero no se transparenta, tiene este estampado de rosas, la verdad que me gusta mucho, como ustedes pueden ver, es de tirantitas, ok, entonces está muy fresco, trae dos bolsitas, y pues nada, me encanta, la verdad que me encanta, es de una tela así como lisa, ok, entonces como les digo, trae dos bolsitas de cada lado, me encanta como me quedó, así de que pues yo le doy un 10 de 10, me lo pedí en talla S, mis amores, así de que pues nada, aquí yo les estoy medio modelando, para que ustedes puedan ver, como nos está quedando, así que yo le doy un 10 de 10, porque me encantó, ok, mis amores, vamos a seguir con lo siguiente, ay, disculpen mis loqueras, pero bueno, vamos a seguir con lo siguiente, y es esto, de acá, es un conjuntito, mis amores, es una faldita, y un topsito, son así, ok, este, pues yo acá, la estaba viendo un poco, eh, deseando me va a quedar, pero bueno, si me nitró, y pues el topsito, es así, mis amores, es así, bastante sencillito, y la faldita pues trae así, como arrugadito, pues nada, mis chicas, lo vamos a estar midiendo, para ver como nos está quedando, y si nos queda, esperemos que si nos quede, porque aquí estaba rogando, que me quedara, porque la veía bastante pequeña, pero pues nada, lo vamos a estar midiendo, para ver como nos está quedando, ok, mis sexys, y es así como queda, el conjuntito, de acá, la verdad es que yo, mis chicas, estoy bastante impresionada, con esta faldita, porque no sé, como ustedes, no sé verdad, pero yo la verdad, me quedé bastante, impresionada, no sé si es por el estilo, de la falda, por lo arrugadito, por su estilo, no lo sé, pero la verdad, de que esta falda, mis chicas, hace ver unas pompas, pero unas pompas, para mí exageradas, no sé si ustedes, las pueden ver ahí, o sea, para mí están, súper exageradas, es que no sé, si en cámaras se ve, pero en persona, yo me las veía, y no sabía, o sea, me las veía súper grandes, y yo decía, que pasó aquí, que extrae algún algodón, la falda, pero no, entonces, pues la verdad, que si nos ayuda, si queremos mostrar, bastante pompas, la verdad, que nos ayuda, a levantar la colita, entonces, pues la verdad, me encantó, la tela, así como una tela lista, un poco delgada, pero no se transparenta, mis chicas, el tosito, también, es bastante sencillo, pero la verdad, que está bastante bonito, ahí, yo todavía sigo, verdad, que no me lo puedo creer, o sea, es que se ven inmensas, pero bueno, yo le doy un 10 de 10, mis amores, al tosito, una, porque miren, me levanto, yo me quedo así, pero bueno, yo le doy un 10 de 10, al conjunto, porque me encantó, la tela, y todo, la talla, me quedo perfecta, entonces, pues nada, mis chicas, le doy un 10 de 10, me la pedí, en talla S, así que pues nada, yo muy satisfecha, aquí, sacando lo que no tengo, verdad, entonces, pues nada, me encantó, ok, mis chicas, y vamos a seguir con lo siguiente, y lo siguiente que tenemos es esto, de acá, la verdad que, disculpenme mis chicas, pero yo todavía no podía controlar mi risa, ok, entonces, y lo siguiente que tenemos es esto, de acá, es un body así, bastante sencillo, mis amores, ok, yo me los estoy pidiendo así, más estilo, como hilito, este no está tan delgado, pero ya no me los estoy pidiendo así, con ese estilo, como calzocito, porque la verdad que a mí no me gusta, se marca mucho, entonces, pero pues nada, mis chicas, es este de acá, bastante sencillo, me lo voy a estar midiendo, para ver, como nos está quedando, ok, mis chicas, y es así como queda, el body de acá, la verdad que a mí me gustó, me impresionó bastante, es algo sencillo, pero es algo que debemos de tener, en nuestro closet, porque lo puedes combinar, con lo que tú quieras, ya sea con short, pantalón, falda, ok, a mí me encantó, yo me lo pedí en talla S, pues el único detallito, que trae acá, es esa mariposita, que me encantó, es algo básico, así blanquito, que lo puedes combinar, con lo que tú quieras, así que, chicas, a mí me encantó, y vamos a seguir, con lo siguiente, y lo siguiente que tenemos, es esto de acá, mis amores, ok, es esto de acá, es una, bolito, camisita, así, sport, bastante bonita, con este detalle, de la girasol, ok, a mí me encantó, la tela, yo me la pedí en talla S, también, la tela se siente, bastante cómoda, bastante suavecita, muy bonita, me encantó más que la otra, y como les repito, es en talla S, ok, me la voy a estar probando, para ver, cómo nos está quedando, ok, mis chicas, y es así como queda, la camisita de acá, o el bolito de acá, la verdad que a mí me encantó, yo no tengo nada que decir, me quedó perfecta, me la pedí en talla S, se ha muerto bastante en mi cuerpo, me encanta la tela, me encantó, o sea, me encantó, mis chicas, yo le doy un 10 de 10, porque está súper, súper cómoda, me encantó, hasta donde me llegó, lo de las mangas, me gusta bastante a mi cuerpo, entonces, no tengo nada que decir, no está tan holgada, ok, entonces, me gusta, como me quedó, pues, perfecta, mis chicas, se las recomiendo al 100, me encantó el detalle, de la girasol, así de que, pues, nada, yo muy contenta con mi compra, porque me quedó perfecta, ok, entonces, vamos a seguir con lo siguiente, y lo siguiente que tenemos es esto de acá, ok, lo siguiente que tenemos es esto de acá, es una blusita así, bastante transparente, así con este estilo de encaje, mis amores, trae esta cintita igual, para ajustarla, que es tan corta, la quieres de la parte de enfrente, si quieres mostrar o no quieres mostrar, pero bueno, me la voy a estar midiendo, para ver cómo nos está quedando, y ya regreso con ustedes, ok, mis sexys, y es así como queda, la blusita de acá, la verdad, que a mí me encantó, mis amores, no tengo nada que decir, me super encantó, la tela es tela así de encaje, entonces, pues, y también es transparente, deben de gustar un tono de Brasil, maybe rosa, palo, o nude, incluso el nude, ahí ustedes pueden ver, que está transparenta, pero la verdad, que a mí me encantó, como me quedó, me quedó perfecta, igual me la pedí en talla S, entonces, no tengo nada que decir, y pues nada, aquí el detalle de las cintitas, ahí es decisión de ustedes, si quieren mostrar abdomen, pues, se la suben un poquito más arriba, y si no, pues nada, mis chicas, solo la bajan para abajo, y listo, aquí, pues, no hay donde perdernos, me encantó, yo no tengo nada que decir, se ve muy, pero muy elegante, y pues nada, yo le doy un 10 de 10, porque viene muy bien confeccionada, y pues nada, mis chicas, vamos a seguir con lo siguiente, y lo siguiente que tenemos, es esto de acá, ok, entonces, pues nada, vamos, apúrate Elena, no te apuras, ok, es esto de acá, ok, es otro body, mis chicas, y en tonalidad rosa, un poquito más fuerte, ok, entonces, pero pues nada, yo creo que me pedí muchos bodies, sí, sí, te pediste muchos bodies Elena, la verdad que, te pasaste, pero pues nada, mis chicas, lo vamos a estar probando, para ver cómo nos queda, ok, mis sexys, y es así como queda el body, de acá, la verdad que a mí me encantó, está bastante sencillo, porque no trae ningún detalle, pero mis amores, o sea, esto está muy, muy bonito, para poderlo combinar, con lo que tú quieras, como verte elegante, bastante escor, bastante sencilla, lo que tú quieras, tú puedes jugar con este body, porque le das con todo, y vas con todo, o sea, es algo que tú debes de tener, en tu guardarropa, porque lo puedes utilizar, de diferentes maneras, la talla, mis chicas, me la pedí, en talla S, y pues como ustedes pueden ver, a mí me quedó perfecto, yo no tengo nada que decir, me gusta la tela, me gusta el color, lo amé por completo, le doy un 10 de 10, porque está muy perfecto, muy bien confeccionada, no tengo nada que decir, así de que pues nada, yo muy feliz, mis chicas, con la compra, y pues nada, yo se los recomiendo al 100, ahora sí, vamos a seguir con lo siguiente, y lo siguiente que tenemos, es justo de acá, ok, es otro topcito, o blusita, vamos a ver, si es una blusita, ay disculpen, que andaba mis manos, medias aguas, esta otra blusita, así con este mismo estilo de mangas, así este, bastante bombadita, es algo que estaba saliendo de moda, y la blusita es de corazones, tiene así pequeños corazones, y es un cuello así cuadrado, espero que me quede muy bien, mis chicas, estoy rodando que me quede bien, pero pues nada, me la voy a estar midiendo, para ver cómo nos está quedando, y bueno mis chicas, es así como quedó, la blusita de acá, la verdad que me gustó, me impresionó, no pensé que me fuera a quedar así de bien, yo la verdad que le doy, un 10 de 10, por la tela, me gustó las manguitas, está perfecta, o sea yo creo que casi toda esta compra, me ha gustado, me encantó, es así como quedas de la parte de atrás, me gusta lo de las mangas, o sea perfecta, perfecta, no puede estar, me gustó muchísimo, yo le doy un 10 de 10, porque pues, es algo que tú la puedes utilizar, con lo que tú quieras, esta, las otras, y las otras mis amores, yo le doy un 10 de 10, y pues nada, vamos a seguir con lo siguiente, y yo pues muy contenta, de esta compra, ok, vamos a seguir con lo siguiente, mis chicas, y lo siguiente que tenemos, es esto de acá, ok, apúrate chica, apúrate, apúrate, ok, es esto de acá, que es un pantalón, mis amores, la verdad, de que yo estaba, tan ilusionada, con este pantalón, porque anteriormente, me había pedido uno blanco, pero, tenía una talla más, entonces, pues ya no me queda, entonces, decidí pedirme otro, espero que me quede, porque la verdad, que estoy con unas ansias locas, de combinar ropa, ok, trae un pequeño detalle acá, que es como, una costura, por acá, desde arriba, hasta la parte de abajo, me lo pedí en talla S, me lo voy a estar midiendo, para ver cómo nos está quedando, y es así como queda, el pantaloncito de acá, y la verdad, que a mí me super encantó, me quedó perfecto en mi talla, yo aquí, no me puse tacones, entonces, me estoy haciendo, hasta para atrás, para que ustedes me puedan ver, yo creo que con tacones, me va a quedar, súper perfecto, y bueno mis chicas, aquí yo se los estoy mostrando, un poquito más, de lejos, la verdad, que a mí me encantó, es un pantalón, un poquito acampanado, de la parte de la rodilla, hacia abajo, no es recto recto, pero lo que yo sí les puedo decir, es que me encantó, no se transparenta, es algo que tú debes de tener, en tu closet, porque lo puedes combinar, con cualquier cosa, para ver más elegante, más formales, muy, pero muy bien, con tacones, esto se va a ver, súper hermoso, así que yo le doy un 10, de 10, y bueno mis chicas, vamos a seguir, con lo siguiente, y lo siguiente, que tenemos, es esto, de acá, ok, es esto, de acá, es una faldita, mis amores, así, con este mismo estilo, de ajustárselo, de las partes, laterales, ok, ahí, se los estoy mostrando, ustedes, la pueden hacer más corta, todo depende, de lo corta, que ustedes quieran, o de lo largo, que ustedes lo quieran, así que pues nada, mis chicas, me la voy a estar probando, para ver, cómo nos está quedando, ok, mis chicas, y es así, como quedó, la faldita, de acá, la verdad, que a mí, me súper encantó, mis chicas, me encantó, la forma, que nos hace, al cuerpo, es una faldita, bastante sencillita, solo con los detalles, laterales, que trae acá, para que tú te la puedan usar, como tú quieras, si la quieres más corta, si la quieres más larga, pero déjeme decirles, de que la verdad, a mí me encantó, el precio, yo no tengo nada que decirme, la pedienta, ya ese, me quedó perfecta, ok, me quedó perfecta, no tengo nada más que decir, me quedó perfecta, le doy un 10 de 10, porque me encantó, ok, mis chicas, vamos a seguir, con los siguientes, y lo siguiente, que tenemos, es esto de acá, ok, es esto de acá, vamos a ver, apúrate, Selena, apúrate, ok, es esto de acá, es un topcito, bastante sencillito, es así, blanquito, se ve bastante pequeño, parece para un bebé, pero si, estira, así que vamos a estar viendo, que nos quede, me lo pedí en talla S, ok, trae estos tres detallitos, de acá, que son tres florecitas, bastante sencillito, pero pues nada, chicas, no lo vamos a estar probando, para ver, cómo nos está quedando, ok, mis texys, y es así como queda, el topcito de acá, la verdad, que a mí me encantó, el contraste, que hace este conjunto, o pues digamos, este outfit de acá, me encantó bastante, como se ve, está muy bien, los colores, la verdad, que me encantó, aparte el topcito, me encanta, muy bello, muy sencillo, muy, muy económico, estira mis amores, así de que ustedes, pues ahí, puedes entrar, hasta una chica de talla M, no importa, porque pues el topcito, estira bastante, así que yo, muy contenta, por lo que me llegó, le doy un 10 de 10, no tengo nada más que decir, así de que pues nada, mis chicas, vamos a seguir con lo siguiente, y lo siguiente, que tenemos, es esto de acá, ok, este de acá, es otro topcito, así bastante sencillito, de tirantitas, se ve de muy buena calidad, mis chicas, se ve de una tela, muy, pero muy buena, es así en un tono, este, mentita, ok, me lo voy a estar midiendo, para ver, como nos está quedando, ok, mis chicas, y es así como queda, el topcito de acá, la verdad que yo, soy súper encantada, porque me encantó, como me quedó, la verdad que la tela, está súper buenísima, igual, me lo pedí en talla S, y pues no tengo nada, que decir, me encantó, me encanta, me encanta, está bastante sencillito, pero tú te puedes poner, una casacita, una chamarrita, y la verdad que te va a combinar, con todo, y para este tiempo de calor, pues mis chicas, que mejor que tener estos topcitos, para sentirme más fresca, más cómoda, entonces pues nada, yo le doy un 10 de 10, y bueno mis chicas, vamos a seguir, con lo siguiente, y lo siguiente que tenemos, es esto de acá, ok, es esto de por acá, es otro topcito, así, pero este es un topcito, en un excelente, ok, es así, entrecruzado, mis chicas, la verdad que la tela, estira bastante, no lo vamos a estar midiendo, para ver, cómo nos está quedando, bueno mis chicas, y es así como queda, el topcito, de acá, la verdad que a mí, me encantó, me ha impresionado, está de muy buena tela, ok, de muy buena calidad, me gusta, ese estilo cruzado, de la parte, de enfrente, ok, me encanta, solo que hay que tener, un poquito de cuidado, porque como es así, como entrecruzado, si nosotros levantamos, demasiado la mano, mis chicas, se nos va a hacer, como un huequito, no es que la camisa, esté rota, sino de que, como está cruzadita, pues este, no sé cómo mostrarles, aquí les voy a estar mostrando, hay un pedazo de descubierto, ok, como está así, entrecruzado, entonces, si nosotros, levantamos, como un poquito más, las manos, hacia arriba, hay que tener, mucho cuidado, porque se nos puede salir, una amiga, por ahí, ok, aquí les estoy mostrando, no sé, para que ustedes, me enciendan, y tenga un poquito, de cuidado, si desean, adquirir, esta, cruzita, autoxiclet, por acá, no van a estar pidiendo, la cuenta, mis chicas, y de repente, verdad, se nos vaya a estar saliendo, algo por ahí, pero pues nada, por lo demás, la verdad, que a mí me encantó, está muy cómoda, yo le doy un 10 de 10, por la tela, porque me quedó perfecta, a mi cuerpo, mi talla, exacta, así de que, pues nada, mis chicas, vamos a seguir, con lo siguiente, y lo siguiente, que tenemos, es esto, de por acá, ok, es otro, toxito, de acá, ay, disculpen chicas, el video se hace bastante largo, pero si fueron bastantes compras, entonces, es así, es en talla S, es bastante arrugadito, y la verdad, que se ve bien chiquito, mis chicas, pero esto, estira bastante, así de que, pues aquí no hay ningún problema, que eso no vaya a quedar, ok, mis chicas, así es, así como quedó, el toxito de acá, la verdad, que a mí me súper, súper encantó, no tengo nada que decir, está súper, súper bonito, ok, está muy, pero muy cómodo, de la parte de atrás, queda un poquito más largo, que de la parte de enfrente, pero la verdad, mis chicas, está muy cómodo, me encantó la tela, me encantó, que me quedó perfecto, aquí, hay para si queremos comer, echarle, echarle a la comedera, y igual, siempre nos va a seguir quedando, me gustó el detalle, de las manguitas, así de que, pues nada, mis chicas, yo le doy un 10 de 10, porque me encantó, ok, mis chicas, vamos a seguir, con lo siguiente, y lo siguiente, que tenemos, es esto, de acá, ok, es una blusita, así, blanquita, igual, con este mismo estilo, de manguitas, la verdad, que esto está bastante de moda, pero el pollito, es así, bastante alto, ok, el estilo de las manguitas, es así, bastante agombadita, pues me las voy a estar midiendo, para ver, cómo nos están quedando, ok, mis chicas, y es así como queda, la blusita, de acá, la verdad, es que a mí, me encantó, yo le doy un 10 de 10, porque está bastante bonita, bastante elegante, me encanta este estilo, de las mangas, como nos hace Pierre, este, el estilo del pollito, me encanta, mis chicas, se ve bastante elegante, yo no tengo nada que decir, me gustó, me la pedí en talla S, me quedó exacta, a mi talla, entonces, por eso, le doy un 10 de 10, porque me gustó, me encantó, así de que, pues nada, mis chicas hermosas, bellas, vamos a seguir, con lo siguiente, y lo siguiente, que tenemos, es esto, de acá, ok, es un shortcito, mis amores, así, de mezclilla, la verdad, que está bastante bonito, trae este pequeño detalle, en las bolsitas de atrás, para que se vea, así, esas pompas, se levantan esas pompas, es de cintura alta, trae cuatro botones, me gusta muchísimo, espero me queden, me lo voy a estar midiendo, para ver, cómo nos está quedando, ok, mis chicas, y es así como queda, el shortcito, de acá, la verdad, que a mí me encantó, mis chicas, o sea, se ve un súper cuerpazo, me gustó mucho, cómo se ve, cómo está la tela, me gustan los detalles, de la bolsita, es de cintura alta, entonces, me encanta, mis chicas, no tengo nada más que decir, está perfecta la tela, así de que, pues yo, le doy un 10 de 10, porque me quedó perfecto, traje cuatro botones, entonces, pues nada, mis chicas, la verdad, es que me gustó, le doy un 10 de 10, se tira bastante, y ustedes pueden ver, cómo nos está quedando, así de que, pues nada, yo le doy un 10 de 10, ok, mis chicas, y vamos a seguir, con lo siguiente, y lo siguiente, que tenemos por acá, es este vestido, que la verdad, que a mí me ha gustado, porque se ve bastante larguísimo, yo dije, esto me va a quedar para dormir, pero pues no, trae estas cintitas acá, para ajustarlo, así que me lo voy a estar midiendo, para ver cómo nos está quedando, ok, mis chicas, y es así como queda, el vestidito de acá, la verdad, que a mí me es súper, encantó, porque lo amolda bastante, el cuerpo, ok, trae estas cintitas acá, de los lados laterales, mis chicas, eso es para que ustedes, lo ajusten, que tan corto lo quieren, si lo quieren más largo, pero pues la verdad, que a mí me encantó, pues ahí, mis chicas, se ve bastante larga, las cintitas, pero si ustedes quieren, lo pueden cortar, y hacerla más pequeña, para que no se notea, esa gran cosa ahí, verdad, pero pues nada, a mí me encantó, es sin mangas, y pues eso arrugadito, de la parte del abdomen, nos ayuda, a que se nos haga, un mejor cuerpo, mis chicas, me encantó el color, la talla, no tengo nada que decir, así que yo le doy, un 10 de 10, y pues yo me lo pedí, el talla este, y me encantó, ok mis chicas, vamos a seguir, con lo siguiente, y lo siguiente, que tenemos, es esto de acá, es una blusita, y trae este estilo, encaje, y trae, esta abertura, del lado de los hombros, es así, bastante lisa, de la parte de enfrente, me la voy a estar midiendo, para ver, como nos están quedando, y pues nada, ya regreso con ustedes, y bueno mis chicas, es así como queda, la blusita de acá, la verdad, que a mí me encantó, se ve bastante, elegante, con este detalle, que trae del encaje, y la abertura, en los hombros, la verdad, que está muy, pero muy bonita, yo me la pedí, para combinarla, con el pantalón negro, y verme así, bastante sexy, y toda la cosa, pero pues nada mis chicas, yo le doy, un 10 de 10, a esta blusita, porque me gustó la talla, me encantó, me la pedí en talla S, y pues nada, me quedó perfecta, a mi cuerpo, así que no tengo nada, que decir, me gustó la tela, está bastante bonita, y bueno mis chicas, yo le doy, un 10 de 10, ok mis chicas, y vamos a seguir, con lo siguiente, y lo siguiente es esto, de acá, que pues, no sé que sea, porque no le hallo, ni patas, ni cabeza, eso, no sé, cómo se ponga, o qué onda, pero pues me lo voy a estar pidiendo, para ver, cómo nos está quedando, y pues nada, ya regreso, ok mis chicas, y es así como queda, el tostito, de acá, la verdad, que yo pensé, que iba a ser, como el anterior, como el tostito amarillo, pero esto, tú te lo tienes que poner, y dártelo vuelta, y la verdad, que es bastante complicado, yo acepto, que tengo mis rollitos, porque así los tengo, mis chicas, yo estoy un poquito, llenita, estoy en un proceso, de adelgazar un poquito más, entonces, pero esto, si me saca bastante, la lonjita, y se enrolla, esto demasiado, así de que pues, no, esto no me gustó, esto yo creo, que es para una chica, súper, súper flaquita, y pues nada, yo creo que a una chica, súper flaquita, esto le quedaría bien, pues yo me la pedí, en talla S, pero esto, a mí no me encantó, para nada, así de que pues, yo le doy un 5, porque pues, la tela sí está buena, pero dice mi esposo, este es un pedazo de tela, nomás, que vendieron, así de que pues, nada, yo lo dejo hasta acá, y pues, voy a seguir, con lo siguiente, ok mis chicas, y lo siguiente, es este vestido, de acá, la verdad, que a mí me gustó, es similar, al otro, que les acabo de mostrar, solo que este trae, manguitas, pero igual trae, estas manguitas, de los lados laterales, entonces, pues, es así como queda, es en un tono, rosita, bastante pálido, yo le doy un 10, y es porque me encantó, porque me lo pedí, en talla S, y es la talla, que a mí me queda, entonces, me gusta esto, de los lados laterales, porque te hace ver, un cuerpo bastante bonito, bastante formadito, entonces, pues nada, mis chicas, yo le doy un 10 de 10, porque me gustó, y vamos a seguir, con lo siguiente, ya casi, vamos finalizando, este video, mis chicas, se me está haciendo, bastante largo, pero bueno, es esto, de por acá, es este, otro, body, ok, este si es un body, como un poquito más ancho, de la parte de atrás, entonces, pues nada, me lo voy a estar midiendo, para ver, como nos está quedando, ok, mis chicas, y es así, como queda, este body, de acá, la verdad, que a mí me gustó muchísimo, es de un tono amarillo, bastante vibrante, me gusta, bastante sencillito, el detalle del cuello, es así como, un poquito estilo B, ok, me gusta bastante, porque está, bastante sencillito, pero, la verdad, que esto te da con todo, tú lo puedes combinar, con short, pantalón, falda, con lo que tú quieras, lo puedes combinar, y es algo, que tú puedes, tenerlo en tu closet, porque es muy básico, pero que te saca de apuros, ok, entonces, pues yo me lo pedí, ensaya este, y me encantó, voy a seguir con lo siguiente, mis chicas, y lo siguiente que tenemos, es esto de acá, estos son unos accesorios, son unas diademas, no sé como ustedes, lo conozcan, para mí esto es una diadema, ok, pedí, creo que, tres, o cuatro, más o menos, ahorita, se las estoy mostrando, ok, mis chicas, y la primera que yo les voy a estar mostrando, es esta de acá, es en un tono negro, trae unas perlitas, a mí me gusta este tipo de accesorios, ¿saben por qué? porque son algo fácil de utilizar, que tú no tienes que estar haciendo tanto en tu cabello, si no te quieres peinar, si quieres salir, y ya, vámonos, ok, entonces esto te hace ver bastante bonita, algo práctico, entonces no tienes que tener tanto en tu cabeza, ni hacerte tanto, te planchas tu cabello, te hacen una honda, y vámonos, y listo, ok, es así como queda esta primera de acá, les voy a estar mostrando la siguiente, ok, mis chicas, y la siguiente diadema, esta de acá, este es un tono, como un tono crema, no es muy blanco, ok, pero estas traen así como unas, eh, perlitas más grandes, y traen así como otros brillitos, ok, esta está un poquito más grande que la anterior, pero de igual manera, me gustó, se ve bastante cute, bastante hermosa, a mí me encantó, mis chicas, no sé a ustedes, pero esto a mí me saca de apuros, entonces por eso yo las adquirí, y está esta otra de acá, que esta está a base de puras perlitas, son dos puntitas, ok, entonces pues a mí me gustó, algo muy básico, como les digo, para sacarlos, de, sacarnos de apuro, y pues la verdad, se ve bastante bonito, bastante cute, ahí está, me encantó, yo le doy un 10 de 10, porque se ve de muy buena calidad, ok, mis chicas, y ya para ir finalizando, vamos a estar sacando este toncito de acá, que es parecido al mentita, el otro que les mostré, es bastante sencillito, así, pero está bastante bonito, ok, y para hacer el último, para estarles mostrando la última, prenda, voy a estar sacando este de acá, que es un shortcito, mis chicas, es un shortcito así, en un tono verde, como verde, un tan más o menos, un poquito más clarito, a mí me encantó, mis chicas, si se ve de una tela, que no estira, está súper bonito, la tela está muy buena, trae este detalle de arriba, que es para ajustarlo, ok, entonces me lo voy a estar probando, para ver cómo nos está quedando, ok, mis chicas, si es así como queda, el toxito de acá, la verdad, que a mí me súper encantó, porque está muy bonito, está muy básico, muy sencillo, pero me encantó, me quedó perfecto, me lo sé de mi talla S, y me quedó perfecto, ok, con el short, mis chicas, lamento decirles, que este short, ni me entró, ok, entonces, pues nada, es talla S, pero sí, yo desde un principio, vi que esto no estiraba, pero aún así, viello, me puede quedar, pero pues no, mis chicas, esto ni me entró, este, está súper, súper bonito, que decirles, la tela está muy, pero muy, de muy buena calidad, lastimosamente, no me quedó, tal vez un talla M, si me hubiese quedado perfecto, lástima, mis chicas, pero bueno, entonces, mis amores, es así como llegamos al final, de este video, ay, lo siento, porque se tardó muchísimo, pero que sin modo, quise mostrarles todo, así de que ustedes, ya saben, mis amores, si les gustó, suscríbanse al canal, compartan el video, déjenme una manita arriba, síganme en mis redes sociales, como en Instagram, y en Facebook, no olviden de dejarme una manita arriba, si este video fue des cuadrado, y pues nada, mis chicas, nos vemos, hasta la próxima, cuídense, bye.